Paisanos, áonos al pueblo, donde hay humildad y corazón alegre Desde mi tierra, le mandamos saludos a toda mi linda gente, a San Martín Peras, que nunca se le olvida el costumbre ¡Gracimerito, paisanos! Le mandamos saludos a toda la gente, Piedra Azul, Peras, familia Mendoza, familia Salvador Santa Cruz, Peras, familia Gómez, las mina Pera, familia Díaz Puedes, puedes, mamá Maravillinda gente, de San José Peras, la familia Martínez ¡Ánimo, paisano! ¡Gracias! ¡Gracias!